a ver el desfile y que tal hay acceso para personas con discapacidad te han dicho no te dejan entrar no te dan facilidades debería el carnet tienes el carnet claro de la conadis no conadis claro que sí y no te dejan no te dejan entrar que se bajaste desde amauta a pie debería haber un por ley no esté a todos los eventos deportivos culturales tienen el acceso con el carnet bueno vas a dificultar para ver sabes cuáles son los asientos dice que 10 soles mi amigo qué tal o sea no hay lugares preferenciales el día de hoy porque debería haber hasta en el estadio en esa filita podrían estar tranquilamente al frente y no van a hacer nada ustedes son personas con discapacidad no no dejan tienes que estar muy atrás muy atrás bueno lo has recorrido no hay espacio para llevar a tu papá muy lleno no hay inclusividad ahí sí todo yo creo que sólo es voluntad voluntad qué les diría a los que les diría a los organizadores de este tipo de desfiles deberían darnos un sitio preferencial peoridad que más que todo a los descapacitados ya muchas gracias amigo yo 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 Gracias por ver el video.